¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, con rango 6, que es lo que tenemos ahora El herrero nos cuesta un 50% más barato Los contratos de guerra ahora dan más experiencia, dragmax y materiales Y los herreros reducen el precio de los servicios de grabado El siguiente es que los promotores retiran la recompensa ofrecida un 20% menos Luego en la drastea costará un 50% menos mejorarlo Luego, nos saldrá más barato mejorar Después, tendremos una probabilidad de encontrar cosas mejores por ahí tiradas Y luego es un caballo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no quería hacer eso No quería hacer eso Pero ha funcionado Así que me sirve El arco de Aquiles El arco de Aquiles que hacía Por lo pronto Más ataque Con lo cual A tope Vale No, 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 no Vale Sincronización completa Escucho Ori, 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 ori Can Go No Vale, campamento militar Esto es sencillo Simplemente uno por ahí Y el otro Tiene que estar ahí Ahí Que vengas Si, si, si Tu Malaja Otra vez Servidos Espera Espera Alto No, 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 no O No No ¿Qué pasa? Oye, 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 oye Vaya tango ¿Qué estabilidad? ¿Qué me han robado un...? Ah, bueno, pues si estás tú aquí Te mato a ti ¿Y eso qué me llevó? Vale Aquí hay salida Mejoremos esto ¿Qué pasa? Eh, vale ¿Soldados? Sí ¿Cuántos? Sí ¿Cuántos? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Vale, a ver cómo hacemos esto. ¿Mierda, está adentro? No, 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 no. A ver, vamos poco a poco. Vale, voy a joder eso. No, 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 no. No, 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 no. Ven, 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 ven. No, 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 no. aaaaaaah aaaaah aaaaaah aaaaaah Danas en Jansi. A ver qué pasa. ¿Hay alguien ahí? No. Ahí había. Sí. De hecho, sí que lo había. ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 Vale, y ahora Sopla de todos estos Y libera a esta gente Que vivan Oh no, vivan Está igual Vamos, pindios Aquí me tienes Mierda, es que nos escapa No veo No veo Si no veo me estreso ¡Te tengo! Todo puede ser Cago en la pu... Es que siempre me pasa esto Tío Es que siempre me pasa esto Es que... Yo no sé por qué lo hago No, no Hostia, como tengo que repetir Todo Cortamos ahora Vamos a cortar por hoy Al menos con el Assassin Puah, más da un calor No, no No, no Vamos a guardar aquí Y ya mañana Bueno Mañana Vamos a descansar una pequeña temporada Porque Mucha traya ya Mucha traya Y aprovechando Como está gestionado El canal ahora Pues nos lo podemos permitir Que al final eso es lo que quería En un principio Poder permitirnos El decir gente Vamos a aparcar esta serie Por ahora Así que Voy a cortar Por hoy Y mañana Le daremos algún juego De Lurkid De los últimos Que tenga por ahí Estamos ahí Una temporada De chill Luego ya Volveremos Hago una raid A esta woman Que buena gente Y nos piramos Chau chau Muchas gracias Por haber estado Hasta el final